Divorcio. Fesulín de Ubrique y María José Campanario confirmaron la impactante noticia. Fesulín de Ubrique y María José Campanario son una de las parejas más populares de España y, en las últimas horas, confirmaron lo que todos sospechaban. Fesulín de Ubrique y María José Campanario dieron una exclusiva con la revista Ola, en donde contaron toda la verdad sobre su matrimonio. El torero no se cayó nada. María José es un pilar muy importante en mi estabilidad emocional. Es una maravillosa. Como mujer, como madre, como amiga. A María José yo la defino en dos palabras. Impresionante, declaró el diestro en el medio citado. A María José yo la defino en dos palabras. Impresionante. Ella vestida de blanco, y yo con mi traje de pingüino, recordó su boda a Fesulín de Ubrique y agregó. Es una mujer que tiene sus defectos, tiene carácter, pero es una mujer que ha sabido ser fuerte. Fesulín de Ubrique expresó que todo se lo debe a María José Campanario y afirmó, es la mujer que necesitaba. Porque si no fuera por esta mujer, yo no estaría. Yo no sería. Yo no podría estar al lado de una persona que yo no quisiera o que no me hiciera feliz. Y yo quiero a mi mujer. Y me hace feliz. Asimismo, el famoso se defendió de todas las críticas y dijo, de nosotros se ha dicho de todo. Nos han pegado por activa y por pasiva. Nos han intentado hacer mal a toda costa. Y sabes qué, que se la han tenido que tragar. Y se la van a seguir tragando. Y se la van a seguir. Y se la van a seguir. Y se la van a seguir.